Buenas tardes familia que Dios me los bendiga pueden tomar asiento por favor tomen su lugar y saquen sus Biblias todos y vámonos a Mateo capítulo 6 gracias Pedrito que Dios te bendiga saludos a toda mi familia en Facebook que nos están viendo que Dios me los bendiga también los que están en Facebook Live no oigan esto porque le voy a meter una regaña a los que están aquí en el santuario la adoración es lo que prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y yo te voy a ser honesto yo realmente creo que cuando venimos a la presencia de Dios y adoramos y derramamos nuestro corazón que Dios prepara nuestra mente y nuestro ser para escuchar su voz empezamos a la una de la tarde no a la una diez no a la una quince no a la una veinte Pedro y Evelyn ensayan entre semana para prepararse para ayudarlos a nosotros a traernos a los pies de Cristo amén empezamos a la una aquí estamos para servirles seamos de bendición unos a los otros ahora yo entiendo que hay veces hay situaciones donde no podemos llegar lo entiendo si ese eres tú no te estoy hablando a ti ok lo entiendo lo entiendo pero que no se haga costumbre que no se haga costumbre somos cristianos somos hijos de Dios debemos de llegar gozosos preparados listos para cantar y derramar nuestro corazón a nuestro Señor amén amén guys creo que es el quince de noviembre septiembre septiembre fifteenth the the servants meeting the nineteenth el diecinueve de septiembre tenemos aquí en la iglesia sábado para los que están sirviendo en cualquier capacidad es una una junta de capacitación por favor si no se han inscrito hoy me preguntaron Joe nadie en el ministerio en español se ha inscrito que está pasando en los boletines en inglés está una hoja en medio por favor llénenla pónganla en los buzones o entreguen la oficina es gratis y van a dar lonche yo no me vengo por el lonche right si dicen lonche y gratis yo ahí estoy si Pedrito amén es la palabra mágica so so guys los quiero animar la otra cosa que quiero hacer oh los de facebook live ya pueden prender otra vez quiero hacer un convivio ya tenemos rato que no tenemos un convivio como congregación amén un potluck si queremos hacer un potluck so yo diría que en unas dos o tres semanas bueno de una vez vamos a escoger la fecha que les parece el 4 el 11 de octubre nos da un mes no el 11 de octubre no se puede no el 4 de octubre si se puede ok el 4 de octubre ya dijo la hermana Irene el 4 de octubre guys ok so de aquí en tres semanas vamos a tener un convivio después del servicio si a quien se encarga de una lista quien ayuda Carmen ya ok so tu te encargas de una lista Carmen que tengamos platos cucharas tenedores que que así para que se alisten contigo que apuntan que van a traer un platillo para que no tengamos el mismo platillo para que no todos traigan frijoles si hagan su platillo favorito para compartir con la congregación amén este le vamos a pedir a la hermana reina que se aviente uno de esos pasteles de tres leches si no han probado el pastel de tres leches de la hermana reina oh my god está sabrosísimo si so entonces que se empiecen a apuntar desde hoy si amén so octubre 4 después del estudio nos vamos todos al cuarto agape o nos vamos al economía al más grande y vamos a hacer un patlack si un convivio inviten a sus amigos familiares todos vamos a hacer algo que sea de bendición a todos amén alright guys so vamonos todos a Mateo capítulo 5 seguimos creciendo en el amor conocimiento de nuestro señor Cristo Jesús cuando todos dicen amén Jesús tiene tanto para nosotros familia ah si muchachos jóvenes con Pablo Pablo high school con Pablo jóvenes con Pablo high school y colegio de edad colegio y de high school todos váyanse con Pablo los que se quieran ir con Pablo vayan con Pablo Pablo enseña en inglés a nuestros jóvenes oh y se me olvidó el 3 de octubre hermanas listas su primera reunión de damas yay primera reunión de damas la hermana Alma Carrillo va a estar dando el estudio amén so oren por ella porque como ustedes saben con las dos niñas y todo pues es un poco más más trabajo pero ella me dijo hoy sabes que vamos a echarle ganas so gloria a Dios a qué horas mi amor a las 10 de la mañana sí en dónde ahí vemos dónde por ahorita nomás el 3 de octubre a las 10 a las 10 lo hacías sí a las 10 all right all right guys so no sé si ustedes los que están en facebook en Calvario tenemos nuestra propia página y hemos estado ahí ponemos oraciones peticiones anuncios y ustedes han estado orando conmigo por el hermano Obed Quintero un gran hombre de Dios un adorador un hombre que ha impactado la vida de tantas personas que hoy en la madrugada se fue a casa con el Señor hace dos semanas estamos platicando yo y Obed y Obed fue de grande grande impacto a las vidas de tantas personas él y su guitarra es todo lo que le ofreció el Señor le ofreció su guitarra y su vida obviamente y Dios lo usó poderosamente estaba yo pensando en camino aquí hoy muchas veces cuando alguien cuando alguien muere en nuestras buenas intenciones los que no conocen al Señor siempre dicen bueno ahí está en un lugar mejor bueno la verdad es que no lo sabemos a menos de que alguien esté en Cristo tú no sabes dónde se encuentra alguien que acaba de morir vamos a ser honestos si están en Cristo la Biblia lo dice están ausentes del cuerpo están presentes delante del Señor pero si tú rechazas a Dios toda tu vida entonces ¿cómo sabemos que tú vas a estar en la eternidad en la presencia de Dios y tú lo rechazaste toda tu vida tú lo rechazaste fue tu decisión la decisión no se hace después de la muerte se hace antes ¿saben? bueno yo les voy a decir con certeza que mi hermano Obed está regocijando en la presencia de Dios hubo evidencia de su conversión en su vida en su servicio los últimos tres meses él y su familia se la pasaban evangelizando dando dispensa llevando ayuda a familias en Tijuana construyendo casas que se habían quemado era una cosa increíble todo para la gloria si tú vas a su perfil de Facebook vas a ver los mensajes que él está recibiendo en su perfil del impacto que él tuvo en tantas vidas y no estamos hablando de un gran pastor estamos hablando de un hombre humilde con su guitarra Obed era un hombre humilde que dependía del Señor y impactó la vida de tantas tantas personas y todo porque un día él recibió el regalo gratuito de Dios que es la salvación en Cristo Jesús ahora yo conozco personas que dicen que conocen al Señor que están viviendo en fornicación no van a la iglesia roban y mienten no hay evidencia de que realmente hayan entregado su vida a Jesús dicen que lo conocen pero tu fruto no lo demuestra soy yo estoy triste porque ayer estaba hablando con alguien y les dije cuando Obed se salga del hospital nos vamos a ir a aventar un viaje misionero me voy a llevar a Calvario Casa Grande porque quiero que lo conozcan y vamos a ir a Tecate o a Baja ahí donde él se encuentra ahorita y vamos a aventarnos un viaje misionero todos me los voy a llevar y vamos a ir a obrar en el Señor ahí con el Obed ese era mi plan yo quería que conozcan a este hombre de Dios y algún día se los voy a presentar pero va a ser en el reino de Dios va a ser en el cielo no aquí vamos a continuar con Mateo el sermón del monte vamos a continuar caminando con Jesús aprendiendo a vivir nuestra vida al estilo de Jesús aprendiendo a amar aprendiendo a entregarnos todo así como lo hizo mi amigo Obed para Cristo Jesús ves hay algo que marca la vida de los cristianos tristemente el enemigo ha venido nos ha engañado y tanta gente se preocupa de las cosas terrenales y el enemigo nos tiene tan distraídos y no lo digo esto para criticar a nadie pero tanta gente que no viene a la iglesia entre semana o el fin de semana porque están trabajando pero honestamente no lo digo para criticar a nadie sino para animar sino para decir yo no dependo de lo que yo puedo proveer para mí sino yo dependo de lo que Dios puede proveer para mí Dios es primero Dios es primero Amén Hay evidencia que marca la vida de un cristiano Hay evidencia que marca la vida de alguien de que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús No es solo decir yo creo en Dios porque tú puedes decir creer en Dios pero tu vida no refleja que tú crees en Dios porque hay una gran diferencia el creer que Dios existe y el creer que Dios existe y mora en tu corazón hay grande diferencia la palabra de Dios dice por sus frutos los conoceráis sino lo que se ve en tu vida lo que se refleje vamos a reconocer si tú realmente conoces a Dios o no y cuando tú mueras o se va a decir ojalá está en la presencia de Dios o se va a decir está en la presencia de Dios gozándose en el gozo del Señor ¿verdad? una relación con Cristo Jesús es como un matrimonio de hecho la palabra de Dios nos demuestra y nos dice que es un matrimonio Él es el novio y nosotros somos la novia y Él viene y dice yo quiero ser parte de tu vida de hecho Él viene y te llama por nombre y si yo quiero pasar el resto de mi vida y la eternidad contigo yo te compré y di mi vida para que tú tengas vida y tristemente aún así tanta gente dice yo no quiero nada de eso por lo tanto cuando fallecen ¿cómo podemos decir que están en el Señor o en la presencia del Señor? hay evidencia hay fruto o quieres a Dios o no lo quieres si alguien dice yo quiero a Dios Dios no se les hace ofensivo pero que triste que hay personas que dicen que creen en Dios y hablas de Dios y se les hace ofensivo se ofenden de las cosas de Dios vamos a orar guys y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros porque no me acompañan Padre venimos a tu presencia buscando tu presencia buscando tu voz buscando tu sabiduría Padre buscando tu salvación oh Señor tanta gente Padre aún en la iglesia que dicen ser cristianos Padre que no hay nada de evidencia en sus vidas de que te conocen no lo hay viven en pecado hablan mentiras roban y dicen si yo creo en Jesús no van ni a la iglesia y no sabemos Padre cuando va a ser el día que nos vamos a parar delante de ti así como mi hermano Obed que hace dos semanas estaba evangelizando Padre y proclamando tu nombre y dando dispensas Padre y le dio el virus ahora yo lo entiendo Señor le dije a mi esposa yo sé que Obed va a ir a la presencia de Dios porque Dios siempre se lleva a los mejores primero te llevaste a Obed pero yo lo entiendo Padre porque él estaba enamorado de ti y te alababa no solo con sus labios sino con su vida Señor y nosotros Padre queremos imitar a Obed como él te seguía a ti su vida fue de impacto Señor no una vida de pérdida no una vida enfocada en las cosas materiales no una vida enfocada que en el trabajo que en el carro que en el dinero no él estaba enfocado en ti su trabajo era traer a Cristo Jesús increíble y no le faltaba nada nada un hombre que salió en fe ayúdanos Padre a ser así ayúdanos Padre a ser hombres de impacto mujeres de impacto no hombres ni mujeres que no tienen fe y confiamos en nuestras propias fuerzas pero hombres y mujeres que confían en ti bendícenos con tu palabra cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir Padre si hay alguien hoy que no te conoce y hoy este mensaje Padre que hoy tu palabra penetre su corazón y que tú los llames por nombre abra sus oídos y oigan y digan eme aquí Señor eme aquí destapa oídos Padre abre corazón bendícenos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús su pueblo dice amén amén en el verso 16 de Mateo capítulo 6 Jesús va a continuar con el sermón del monte y la semana pasada Jesús nos dijo no sean como los hipócritas se acuerdan que es un hipócrita alguien que usa que una máscara alguien que finge ser cristiano alguien que dice yo conozco a Cristo y soy cristiano pero vive en fornicación es ladrón es mentiroso y es alguien que es un hipócrita si o no dice Jesús no seas como los hipócritas no seas como los hipócritas cuando oran andan orando para que todo el mundo los vea y diga oh wow mira como ora fulano de tal no dice Jesús no seas así cuando tú ores tú entras al lugar privado entre tú y papá de hecho ellos saben lo que tú necesitas antes de que se lo pidas y luego dice Jesús no seas como los hipócritas que están repitiendo la misma oración y repitiendo y repitiendo y repitiendo pensando que por sus repeticiones vanas que Dios los va a oír no dice Jesús no seas así dice de hecho déjame te enseño cómo orar hoy Jesús nos dice verso 16 cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan dice Jesús de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú ¿quién? yo tú pero tú cuando ayunes dice Jesús unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino que tu padre que está en secreto sino que tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público so Mike can we turn on the AC donde está Mike el hombre religioso siempre quiere llamar atención a sí mismo correcto el hombre que tiene relación con Cristo siempre está llamando atención a quién a Jesús la gran diferencia entre la religión y la religión la relación la religión siempre llama atención a sí mismo la religión la religión siempre llama atención a sí mismo la relación quiere que Dios y Jesús sea glorificado en los días de Jesús los fariseos cuando hacían sus obras religiosas externas andaban caminando estoy en ayuno hoy no comí nada cuánto tiempo llevas sin comer dos horas bro y mira dice Jesús no sean así no estén llamando atención a sí mismos sino veis lávate la cara ponte aceite mírate fresquito no le digas a nadie que estás ayunando porque al momento que tú lees a alguien que ya estás ayunando Pastor Chuck Smith fundador de Calvary Chapel dijo esto dice si tú estás ayunando y el Señor lo ve ¿qué es el ayuno guys? es un tiempo de separación entre tú y Dios estás negando la carne ¿correcto? donde no comes nada no comes nada puedes tomar tu agua o un juguito pero realmente no comes nada ese es un verdadero ayuno Jesús lo hizo por 40 días y 40 noches si alguien viene dice Pastor Chuck y tú estás en ayuno porque Dios sabe y te ofrece de comer tú come que ahí se termine tu ayuno porque si no le tienes que decir a la persona no puedo porque estoy ayunando y ahí ya se terminó tu ayuno o sea tú come tú come ¿verdad? Dios sabe yo una vez en un día de Pascua Viernes Santo y un hermano y yo que trabajamos juntos en el taller le dije bro vamos a ayunar hoy ok vamos a ayunar nos preparamos y todo como al mediodía uno de los vendedores que nunca nos había comprado lunch llega con Kentucky Fried Chicken guys oh my god y con mashed potatoes y con biscuits y pues yo no estaba queriendo llamar atención a nosotros sino queriendo glorificar al Señor le dijimos bro hoy no vamos a comer estamos en ayuno ¿saben lo que me dice? Dios me mandó para que te dé de comer así me dijo y yo le dije el Señor te reprenda el Señor te reprenda no pero si alguien viene y te ofrece de comer échate tu tajo Dios ya sabe Dios ya sabe si tú puedes apartarte un día ir a ayunar pero esto es entre tú y Dios ya cuando tú lo empiezas a publicar a todo el mundo eres una hipócrita eres un religioso estás llamando atención a ti y la dirección no se debe nunca de venir a nosotros si no es siempre para quien la gloria para Dios ese es el punto de Jesús la gloria es de Él no tuya no tuya verso 19 no os hagáis tesoros en la subrayan esto pónganle estrellitas no os hagáis tesoros ¿dónde? en la tierra ¿por qué? donde la polía y el orinque corrompen y donde ladrones que minan y hurtan sino dice Jesús haz tesoros ¿dónde? en el cielo déjame te digo algo de mi hermano Obed Obed no tenía lujos no tenía lujos él tenía su simple guitarra pero sabes lo que yo te puedo prometer que este hermano posiblemente tiene una mansión en el cielo ahorita él hizo sus tesoros en el cielo ustedes no saben cómo me hubiera gustado que lo hubieran conocido ustedes no saben el impacto de este hombre tú ves a personas en la tele y dices oh ese pastor tiene influencia y Obed Quintero de Baja California tuvo influencia tocó miles de vidas y estoy cuando digo miles estoy siendo honesto guys Obed Quintero un simple humilde cristiano en Baja California de Rosarito tocó millares y millares de vidas y él todo porque hizo tesoros en el cielo dice Jesús no se hagan tesoros en la tierra no estés tan enfocado en la tierra y en las cosas de la tierra sino haz tus tesoros en el cielo porque ahí ni la poilla ni la poilla ni el orin la corrompen y no hay nadie no hay ladrones que te lo pueden robar el verso 21 subrayanlo y pongan estrellitas porque ahí está la clave dice Jesús porque donde esté vuestro donde está tu tesoro ahí va a estar que tu corazón si Jesús es tu tesoro si Jesús es tu vida si Jesús es tu todo nada te detiene de él cuando te dicen amén nada yo les he dado este ejemplo a ustedes varias veces y no se los doy para jactar para presumir se los doy para que lo apliquen para que aprendan para que lo usen cuando yo era un cristiano bebé y no estaba en el ministerio y yo trabajaba en el taller de mecánico yo fui a mi patrón y le dije los martes y los jueves a las 5 tengo que salir de aquí y esa es la hora que cerrábamos y a veces nos teníamos que quedar over time correcto ustedes lo saben y yo le dije a las 5 me voy los martes y los jueves y le dije pero cualquier otro día soy tuyo me quedo tarde si es necesario ¿por qué? porque los martes tengo mi estudio de varón que no voy a fallar y los jueves tenemos servicio que tampoco voy a fallar y yo no era pastor no estaba en el ministerio era un simple cristiano bebé pero yo quería al señor yo nunca fallé la iglesia por un trabajo pregúntenle a mi esposa mi esposa es testigo nunca yo nunca fallé la iglesia por un trabajo nunca porque para mí el señor es lo más importante mi fe está en él él es mi proveedor si yo decía ok tengo un trabajo que hacer o lo que sea pero yo sé que si yo voy a la iglesia en obediencia y mi papá ve el sacrificio él me va a bendecir más grande aún todavía amén ¿por qué? porque él es mi galardón él es mi tesoro yo estoy invirtiendo en mi relación con él o puedes proveer tú por ti o puedes dejar que Dios provee por ti y déjame te digo algo él es mucho más rico que tú él es mucho más rico que tú Jesús lo dice su examina tu corazón porque donde esté vuestro tesoro ahí va a estar tu corazón o es Jesús tu tesoro amén o no lo es es simple o Jesús es tu tesoro o no lo es así es de simple ahora yo entiendo van a haber situaciones donde no podemos venir donde lo entiendo lo entiendo emergencias pero hay veces esas emergencias de repente se empiezan a hacer muy común muy seguidas te empiezas a convencer tú ay esta es una emergencia yo tengo que ay esta es una emergencia entonces no estás dando tu oportunidad para que Dios trabaje tu relación con Dios es lo más importante esa es la emergencia tu relación con Dios debe ser lo primero sobre todo yo y mi esposa teníamos un pacto nos animábamos ¿cuántos de ustedes llegan cansados del trabajo todos los días? ya yo también yo y mi esposa teníamos un pacto que nos hacíamos yo llegaba cansado del trabajo y le decía mi amor hoy no quiero ir y sabes lo que ella me decía vamos tú sabes que el Señor te va a ministrar no pero es que viejito tú bien sabes que cuando tú vas en sacrificio Dios te va a bendecir ven y íbamos y cuando entramos ya miraba a mis hermanos los saludaba ya me entraba mi ánimo y empezaba la adoración y man empezamos a adorar alabar y luego el pastor tenía una palabra ¿para quién? para mí ¿por qué? porque mi papá tenía un mensaje especial para mí lo mismo para mi esposa hoy no voy a ir a la iglesia y ella es más difícil para convencer que yo ¿sí? no mi amor vamos no no finalmente ella me decía ok voy a ir porque yo sé que el Señor me va a bendecir y así nos animábamos ¿sí o no? así nos animábamos y cuando salíamos gracias que vine gracias que me animaste Dios es bueno guys Dios es tu tesoro es lo que está diciendo Jesús ¿quién es tu tesoro? las cosas de este mundo o Jesús verso 22 dice Jesús la lámpara del cuerpo pues el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? verso 24 dice Jesús ninguno puede servir a dos señores porque vas a aborrecer el uno y vas a amar al otro Jesús todavía está hablando de lo que acabamos de hablar de los tesoros pon atención tú no puedes servir a dos señores Jesús está diciendo una decisión se tiene que tomar porque vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro y vas a estimar más a uno y vas a menospreciar al otro y luego Jesús nos dice de que está hablando y es poderoso ¿listos? subrágalo ponle estrellitas ponle chicle saca tu lipstick ponle un círculo rojo no sé qué Jesús lo dice no puedes servir a Dios y a las riquezas ahí está no puedes es imposible haz tu decisión ¿a quién quieres servir? ¿quieres servir a Dios o quieres ir a ganar billullo? si quieres ir a ganar billullo sed honesto contigo mismo porque a Dios no le estás mintiendo échale ganas échale ganas nadie te está deteniendo Dios no te está deteniendo Dios dice yo quiero una relación contigo yo te amo yo te quiero quiero tener una relación hermosa contigo yo te quiero bendecir más de lo que tú te esperas pero si tú quieres ir y tu tesoro es las riquezas de este mundo que crecen alas y se van échale ganas porque al final del día tú sales perdiendo porque el enemigo es un mentiroso pero si tú inviertes en mí si yo estoy tu tesoro si tú vienes si estás conmigo te enamoras conmigo y sales conmigo y vienes a verme y platicamos yo te voy a dar una palabra déjame te digo algo yo te voy a ser más rico que cualquier cosa material de este mundo porque yo no te dejo vacío al contrario yo te lleno con mi presencia amén Dios lo dice no puedes servir a dos señores no te engañes a ti mismo el único que te estás engañando es a ti mismo escoge dice Jesús tú escoge porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro así es de fácil tenemos que hacer nuestras decisiones luego dice Jesús por tanto os digo si tú dices Jesús yo te voy a escoger a ti ok no te estés preocupando por vuestra vida no te estés preocupando de dónde vas a comer o qué vas a beber o de vuestro cuerpo o qué vas a vestir dice Jesús algo tan poderoso no es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo Jesús luego dice mira quiero que te enfoques en algo que te voy a enseñar porque tu mente está enfocada en otra cosa tú estás preocupado de ti qué voy a comer Señor qué voy a beber qué voy a vestir cómo voy a pagar la renta Señor Señor necesito ir a chambear el domingo Señor no puedo estar ahí porque tengo que proveer por mis necesidades luego dice Jesús wow 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 calmado venado dice Jesús vamos a volver a poner tu enfoque en lo que cuenta realmente dice Jesús ¿sabes qué? quiero que mires a las aves ahí donde tú estés pon tu mirada en las aves dice ven y analiza dice ¿por qué ellas no siembran? tampoco ciegan dice Jesús no recogen en graneros y dice y vuestro Padre Celestial las alimenta y luego dice algo tan poderoso ¿a poco no vales tú más para Dios que ellas? wow no vales tú más para Dios que la sabes y luego dice otra cosa tan poderosa Jesús dice Jesús ¿y quién de ustedes podrá por mucho que se preocupe por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿qué estás ganando? dice Jesús preocupándote en lo que vas a comer o dónde vas a salir en la feria dice Jesús ¿qué vas a ganar? y por el vestido ¿por qué os afanáis? ¿por qué te preocupas? dice Jesús una vez más tu enfoque está equivocado vamos a enfocarte bien en lo correcto dice Jesús yo quiero que quites tu mirada de ti y quiero que salgas al campo y mires los ¿qué? los lirios y hay veces tenemos que tomar tiempo de quitar nuestro enfoque en lo que nos preocupa cuando dicen amén a veces estás tan enfocado en la tormenta que dice la historia de cuando Pedro caminaba sobre el agua que quitó su mirada de Jesús ¿conocen la historia de Pedro cuando caminó sobre agua? hay una tormenta ¿no? y de repente viene Jesús caminando sobre el agua y se asustaron los discípulos y dice Jesús no se asusten soy yo ¿por qué? porque en medio de tu tormenta ahí está el Señor Él no te ha abandonado y dice Pedro no Señor si eres tú a ver llámame que yo camine sobre agua como tú y dice Jesús vente y Pedrito iba bien caminando sobre agua me imagino que estás sorprendido pero de repente Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar la tormenta y ves y ese es el problema muchas veces de nosotros nos entra el temor el afán la ansiedad cuando ponemos nuestra mirada no en Jesús sino en lo que está pasando a nuestro alrededor y tú dices ay me voy a hundir me voy a ahogar y te empiezas a hundir y a ahogar pero ves tú puedes traspasar y pasar cualquier tormenta todo y cuando tu mirada está en quien en Cristo Jesús porque tú vales más que las aves porque tú eres su hijo porque tú eres su hija y porque Él te ama hay veces estamos tan enfocados en lo que está pasando y Jesús aquí nos dice vamos a enfocarte una vez más en lo que cuenta dice Jesús quiero que quites tu mirada de tus preocupaciones quiero que quites tu mirada de tus necesidades dice quiero que consideres los lirios del campo toma un tiempo dice Jesús ponte a pensar en esto porque para que yo considere los lirios del campo ¿qué tengo que hacer? tengo que salir a un campo buscar unos lirios y sentarme y mirarlos tomar un poco de tiempo quitar mi mirada en lo que está en lo que está pasando y enfocarme en la creación de Dios porque eso es lo que Jesús está haciendo Él dice quiero que te enfoques en la creación y dice dice Jesús verso 28 considerad los lirios del campo como crecen dice míralos dice no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salamón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es dice Jesús y mañana se echa en el horno y Dios las viste así no va a ser mucho más a vosotros hombres de poca fe wow wow cuando tú estás enfocado y tu mirada la has quitado de las cosas de Dios cuando tú has quitado tu mirada del verdadero tesoro que es Jesús y ahora estás invirtiendo en tus tesoros terrenales porque crees que Dios no puede proveer Dios no puede proveer mi comida Dios no puede proveer mi bebida Dios no puede proveer mi vestido Jesús dice eres un hombre de poca fe eres una mujer de poca fe tú estás invirtiendo en lo equivocado dice Jesús no te preocupes verso 31 no os afanéis pues diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o que vestiremos no esté tu mirada enfocada en las cosas del mundo dice porque los gentiles quienes son los gentiles los que no conocen a Dios porque los gentiles buscan todas estas cosas pero y ahí está el pero cuál es el pero el otro lado de la moneda el contraste dice Jesús pero tu padre tu padre sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas escríbelo en la tabla de tu corazón Dios ya sabe tus necesidades ¿cuántos dicen amén? Dios ya sabe lo que tú necesitas Dios no Dios no se ha olvidado de ti pero y aquí viene el más verso 33 más más dice busca primeramente que el reino de Dios y que más su justicia y todas estas cosas o serán ¿qué? añadidas puestas encima amén si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia Dios se va a encargar de ti y yo te puedo decir algo mi hermano Obed es evidencia de la provisión de Dios yo lo vi con mis propios ojos y él fue mucho más allá que la mayoría que todos nosotros combinados voy a ser honesto un completo entrego de su vida al reino de Dios y no le faltó nada a este hermano ni a su esposa ni a sus hijos de hecho ahorita cristianos están haciendo cola para ver cómo vamos a ayudar monitoriamente Dios es fiel a su palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas muchas gente muchas veces estamos buscando promesas en la palabra de Dios quieres una promesa ahí está directamente de la voz de Jesús ahí están las promesas de Dios busca primero el reino de Dios eso que quiere decir que si el domingo me sale una chamba no voy aunque sean mil varos ¿por qué? porque primero es el reino de Dios esos mil varos no valen nada en comparación a mi relación con mi padre celestial porque esos mil varos van a crecer alas es lo que está diciendo Jesús tú primero busca el reino de Dios y su justicia y todo esto va a ser añadido el miércoles no puedo venir porque tengo negocios y aprende a hacer tus citas que terminen a las cuatro o a las cinco de la tarde porque eso te da tiempo que llegues a la casa te bañes te prepares te afeites para que vayas a la iglesia a las siete de la tarde o a las seis y media amén así de fácil así de fácil buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás yo te voy a proveer verso 34 Jesús nos dice no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal hay veces estamos tan preocupados del futuro tú no sabes lo que mañana va a traer tú no sabes lo que mañana va a traer de hecho tú no sabes si vas a estar aquí mañana vamos a ser honestos si algo te vas a preocupar del mañana es que mejor que estés preparado y listo para pararte delante de Dios ¿cuántos dicen amén? yo de eso me voy a preocupar de que mañana posiblemente hoy rumbo a mi casa primero Dios no yo voy a estar parado delante de Dios mi hermano Obed hace dos semanas estaba tocando su canción la última canción que él grabó si lo buscan en Facebook oh my gosh la puse en Calvario la puse en Calvario no temeré ante la muerte y esto es antes de que él tenga el COVID y dos semanas después aquí estamos Obed está en la presencia de Dios tú no sabes lo que mañana va a traer preocúpate del hoy de agradar a papá de caminar con papá de poner a papá primero y hacer tus tesoros ¿dónde? en el cielo aquí el enemigo te los va a robar tanta gente preocupada aún en la iglesia soy cristiano preocupados por las cosas de este mundo y no preocupados por las cosas que realmente cuentan que son las cosas eternas del reino de Dios que nuestro enfoque cambie Jesús lo dice el verso 33 y cierro con eso mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas dice Jesús o será añadido o Dios cuida de ti o tú cuidas de ti déjame te digo Dios cuida mucho mejor vamos a orar padre te damos gracias te bendecimos te alabamos y te adoramos padre gracias por la palabra de hoy señor gracias por la palabra de Dios gracias que tú nos ayudas a volver a enfocarnos padre en lo que realmente cuenta eres tú y solo tú tú y solo tú ayúdanos señor a no ser hombres y mujeres de poca fe al contrario que seamos esos que hemos entregado nuestra vida por completo a ti ninguna excusa nos va a detener de ti nada nada nos va a detener bendice a tu pueblo señor cuídamelos protégelos padre pero sobre todo padre yo deseo que tú los estires que crezcan más y más y más en ti que la relación contigo sea profunda y verdadera y que el enemigo no les engañe padre sino que digan yo entrego mi vida para el señor toda y completa como iglesia padre ayúdanos los tiempos han cambiado tanto el enemigo tiene tanta gente engañada ayúdanos padre ayúdanos a nosotros que tenemos tu palabra la verdad a no caer en las trampas del enemigo te bendecimos te alabamos en el nombre de Cristo Jesús su pueblo dice amén amén vamos a ponernos de pie vamos a recibir la bendición de Dios pero antes de irnos a Carolina vente aquí en enfrente por favor hermanos en Facebook quédense con nosotros nuestra hermana Carolina mañana va a tener cirugía ¿es mañana? ya ¿y a qué horas? a las 7 a las 7 de la mañana ¿por qué no estiran las manos y vamos a orar por ellas padre venimos a tu presencia en obediencia señor como dice tu palabra orando por nuestra hermana padre poniéndola en tus manos que tú la bendigas que tú la protejas que sean tus manos que están usando las manos de los cirujanos y de los enfermeros y de anestesia te pedimos también por Mateo que mañana va a estar sin mamá por un rato dale tu paz dale tu paz padre a Mateo para que él sepa que tú vas a usar esta cirugía para bendecir a su mamá y te pedimos por nuestro hermano Raúl que mañana él va a estar ahí para su familia que tú le des paz en su espíritu a él también señor bendice a esta familia cuida a los padres pero sobre todo cuida a nuestra hermana Carolina y sana a la padre tú eres el gran médico la ponemos en tus manos padre en tus manos sabemos que tú la vas a bendecir te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús su pueblo dice amén amén Dios te bendiga Dios te bendiga Mateo Mateo ¿por qué estás llorando? ¿por qué estás llorando? vamos a recibir la bendición de Dios el Señor te bendiga el Señor te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor sonría sobre ti ponga en ti paz vamos a adorar y Gracias por ver el video.